Ya que no todos estamos llamados a ser sacerdotes o estar en soledad, cada quien tiene una misión para cumplir en este mundo terrenal. Lo ideal es atender el llamado de Dios, y cualquiera que sea esa misión a la que tu alma esté destinada, hay que hacerla con mucho amor. El amor entre hombres y mujeres, cuando es puro y sincero, es de una gran alegría para Dios nuestro Creador, ya que estamos amando a nuestros seres queridos hermanos y damos lo mejor de nosotros para que esa relación funcione bien y para bien de la humanidad. Sabemos que San Antonio de Padua tiene el gran prestigio de ser que a quien le promete con su fe y devoción, acudir, él te conseguirá esa pareja que tú necesitas. Vamos a hacer hoy esta oración muy milagrosa a San Antonio de Padua. San Antonio, San Antonio bendito, hoy vengo a tu templo de amor que a muchas personas has ayudado a conseguir de una manera especial ese amor que con fidelidad y sinceridad pueda traer a mi vida. Te ruego que en mí hagas una excepción y que muy prontamente pueda conseguir esa pareja que tanto necesito, ya que me siento solo o sola y con un espacio muy grande de amor en mi corazón. Yo sé, San Antonio, que tú te has ganado el nombre bondadoso y atento con los pecadores y desahuciado, y que tú conoces y sabes que carezco de ese amor, que en mí hay buenas intenciones y que deseo compartir mi vida con esa persona que Dios tiene destinada para mí. Te ruego que por la gloria de Dios y por tus manos poderosas me concedas la súplica que hoy encarecidamente te estoy haciendo. No mires en mí el pecado ni mi condición de humano. Mira a mí, este gran pequeño hijo de Dios, que te ruega firmemente desde su corazón y con gran humildad, que le traigas el verdadero amor a su vida. Oh, San Antonio de Padua, guardián de los pobres, señor de los grandes milagros y consuelo de los que están tristes, a ti vengo hoy a implorar y buscar tu mirada. Sé que me escuchas y por eso has venido a socorrerme. Siento que en mí hay una fuente de calor espiritual ya favorecida por ti, y me queda agradecerte que en mí desde hoy tienes un fiel y leal devoto de amor. Eternamente y con todo el amor en esta linda vida que me ha concedido Dios, a él renuevo mi promesa de colaborar con todo el que se acerque de a mí en ayudarle. Resguárdame, San Antonio, protégeme y dame la gracia de alcanzar el cielo, cuando me llames a la presencia de Dios, y que sea mi obediencia quien me haga merecedor de aquel lugar prodigioso, en mi jardín celestial, a donde conoceré con todos mis ángeles las maravillas del cielo. Ahí entonaremos a viva voz, canciones maravillosas de alabanza a nuestro Creador, a nuestro Padre Dios. Escúchame, San Antonio, tú que fuiste el sagrado monte de Jesucristo, a quien te dio tres virtudes. Recordar el buen pasado, que se haga presente lo ausente, y que se ha encontrado lo extraviado. Te pido que traigas ese amor que anda perdido en mi vida, que lo traigas a mí, para poder continuar mi misión aquí en la tierra con mucho amor. Gracias, San Antonio, porque siento ya tu presencia cerca de mí, junto a mi ángel guardián. Encamíname por los buenos pasos, para que ese amor llegue a mi vida lo antes posible aquí y ahora en tiempo presente. Pido ahora tu bendición celestial. Gracias, gracias, gracias. Amén.